Positivo Positivo Tomo activo Por mi se enrea Por mi desbloquea Hablemos mis perrea Bella, bella, bellaquea Pa' ti va muy linda Te la vamos a pasar Deja a ti llevar Que, que, que Me voy a Cuando te lleve a la cama No pares Lo que ya tú sabes Enséñame, tócate Mírame y notízame Cuando te lleve A la cama No pares Lo que ya tú sabes Enséñame, tócate Mírame y notízame Tengo ganas De hangar Si quieres que te lo meta Solo dime, mami, que solo contigo Yo me porto mal Y dale, rompe Llevaré lo que tú te amaneces Rompote con la ley, baby Escápate Vente, muévete Atrévete, cícate Pa' que me vas a hacer Como lo a ti Luego la dejo Que solita Mirar Pégala que brille Déjala bailar Después te parto Mi gata Me canto Pégate y se me va a pegar Cuando te lleve Cuando te lleve a la cama No pares Lo que ya tú sabes Enséñame, tócate Mírame y notízame Cuando te lleve a la cama No pares Por mi 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 Ya no llores, estamos jóvenes para sufrir por amores Que ya llegaran tiempos mejores, positivos de menores Se sanarán tus dolores Perea, ella baila así pa' que la vea Perea, si yo me manejo se menea En la disco muy lento bailando trap, trap Yo estoy en la misma y estamos allá En la disco muy lento bailando trap, trap, trap En la disco muy lento bailando trap, trap, trap Yo estoy en la misma y estamos allá En la disco muy lento bailando trap, 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 trap Vamos allá, yo te rozo y te rojo un beso Me pongo travieso, te rozo y te gusta eso Todo se mueve en exceso, menos cuando pienso en eso Estás tú, rica como un balón Si te quieres estar, dime, bebé Que algo podemos hacer Podemos desaparecer, lo que tú quieras, bebé Llamame y lo compramos Aquí la buscamos, trabajamos y la ficha renovamos Siente el perreo por tu tropeo Yo te cuidaré como si fuera mi pistola Por ti me enrejo Te deseo y estaré por si te sientes sola En la disco muy lento bailando trap, 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 trap quita tu blusa ella solita se la pasa bien solo necesita que yo la veni yo me acaso que eres solo a ti mami muerto en mi merced mejor conocí a mujeres pero no nos compara antes conmigo y lo hacemos como se debe rico tu lo mueve una mamecita que si yo quiera se atreve atrévete hoy pa hacértelo hoy te lo parto y voy y despues me voy entro en tu cara que tu pones de nuevo separa mi billo recarga y te dispara que rico ahorita te cuando vayas te lo va a dar y yo pienso en dinero yo quiero dinero solo quiero dinero no quiero amar dinero lo primero si vengo deseo pero mañana lo ven tu nombre mas tócate la ropa bésame la boca tu te vuelves loca por mi muévete asi loca no estes asi yo me acaso que eres solo a ti mami muerto en mi merced mejor conocí a mujeres pero no nos compara antes conmigo y lo hacemos como se debe rico tu lo mueve una mamecita que si yo quiera se atreve atrévete hoy pa hacértelo hoy te lo parto y voy y despues me voy no me quieres enamorar tu como mi cadena puedes brillar me gusta porque no ves lo material una señorita intelectual ella de la conja y le gusta delital me pico de short y te voy a adaptar tu cámara está en orden la voy a desarmar único alright Me sale de la baja semánes sea la janta pero nadie habla me pico de short y te voy a adaptar tu cámara está en orden la voy a desarmar Con esto de mal me sale de la baja semánes sea la janta pero nadie habla diabla bla 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 Mami, tú me encantas, yo sé que te encantas Este llamaquito bella, coja a ti y te encanta De la caída te puedes parar Así que dale pa' arriba, viva que la vida es una sola Esos giles te tiran pero son güedones Y ando haciendo muchos millones El que caliente te pone a ti Ponte pa' mí, tócate así Te quiero verte en nuda esta noche El corazón me lo roba Ponte pa' mí, tócate así Te quiero verte en nuda esta noche El corazón me lo roba Muchos quieren igualarla pero no pueden Pone bellaca, le pongo el cabeza de papá Una maldita Pone la colita, mi señorita Que voy a mojarte la cosita Ponte pa' mí, tócate así Te quiero verte en nuda esta noche El corazón me lo roba Ponte pa' mí, tócate así Te quiero verte en nuda esta noche El corazón me lo roba Ponte pa' mí, tócate así Ponte pa' mí, tócate así Yo sé que te encanta Te llamo a tócate, bella, coca, tí, tócate así Te quiero verte en nuda esta noche Te quiero verte en nuda esta noche Que la suerte no me falle Pa' la pichadera El bol sí está guatón Oro como farajón Rico como bombón Mueve sema locotón Tan activa la cata Yo puesto para hacer plata Pa' la calle activao Carro brindao Perreo peso pa' que lo baile pegao Tan activa la cata Yo puesto para hacer plata Pa' la calle activao Carro brindao Perreo peso pa' que lo baile pegao Yo puesto para la calle que la suerte no me falle Como pa' la pichadera Perreando por ahí Te vi así a liga matando Toda la muchacha te estaban mirando Te envidiando No llegando a donde tú estás llegando Que no quiero bailar como tú estás bailándome Peñándote Mirándome Seduciéndome Tocándote Yo sé que tú no tienes miedo a pelear Por eso yo te invité a bailar Rámonos pa' 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 ríba' pa' ríba' pa' la pared Vámonos pa' rámonos 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 pa El reggaeton, pa' que lo vacile Música lenta pa' que le baje el calzón Todo pa' que usted se inspire a bailar, gozar Y se atreva a bajar, rozarme lo que le gusta es tocarme Vamos a ver si te atreva a bailarme Y Rosa, soy totita con mi cosa Soy un peligroso y tú eres una peligrosa Baila con la amiga y se siente poderosa Cuando yo la miro se me pone a ver mi otra Y yo me suelto en el momento, lento, atento Que el movimiento sea rico y violento Todo de para, todo ven, es todo opulento Cuando te tengo caliente, que bien me siento Si yo por ella me enrejo, yo estaré perreo Cumplo tu deseo, yo peleo por ella Es que ella es tan bella Toda una estrella Yo sé que a ti te gusta bailar reggaeton Pa' que lo vacile Música lenta pa' que le baje el calzón Todo pa' que usted se inspire a bailar, gozar Y se atreva a bajar, rozarme lo que le gusta a tocarme Toma' a ver si te atreva a bailarme Y yo por ella me enrejo Mientras le perreo Cumplo tu deseo Yo peleo por ella Es que ella es tan bella Toda una estrella Pa' que le metas a son, pa' que bailes reggaeton Todos somos de menos, venimos del calentón Y yo por ella me enrejo Y yo por ella me enrejo Mientras le perreo Cumplo tu deseo Yo peleo por ella Es que ella está en bella Toda una estrella Pa' que lo bailen Dímelo 해 Haciendo la Que Mundial, fenomenal. Bien duro, mundial, bien duro. Vamos a mundial, mundial. Vamos a mundial, bien duro. Mami, vamos a bailar. Dicen pasado, pisado. Llegaste cicatrices que el tiempo curaron. Ahora andamos a lo madón. El pedazo de Gordon que ando yo, no lo tiene ni un Juan. Estuve en cero y ahora en un avión, contando el frente que pegó el tic-tac. Bailando, quiero ver a toda la población flighteando. De los flightes hasta los polos live flotando. Un peleón lo oscuro, un peleón del futuro. Vamos a lanzar bien duro. Vente pa' acá para pelearte. Un peleón lo oscuro, un peleón del futuro. Vamos a lanzar bien duro. Vente pa' acá para pelearte. Y a enamorarte. Mami, qué bien. Qué bien. Tu culo rico. Ven, muéveme. Muéveme. Para tu equipaje. Para Cancún el pasaje. Que te voy a hacer un masaje. Y a poco bajar. Bien sensual. Mi lengua te voy a mojártela. Tota. Va a tomar hasta la última bota. Ella no quiere bajarse de la nota. Tú que eres conmigo y a mí me gusta malota. Quebra la cintura y tu culito rebota. Quebra, quebra, quebra. Háblame, háblame, dice que quiere estar conmigo. Yo le digo mamacita que también quiero contigo y ser más que amigo. Y dime que lo que, que, que. A mí sí me gusta tu queque. Si me das la mano yo te pego a la pared. A la pared. Y me pegaré a los malditos como ella. Yo soy tu antiguo y tú eres mi bebé. Y yo siento que contigo muerto la liga. Ella mi amiga. Mi amiga. Ella mi diablita. Mi diablo. Y la quiero conmigo toda la vida. Un peleón a lo oscuro. Un peleón del futuro. Vamos a lanzar bien duro. Vente pa' acá para pelearte. Un peleón a lo oscuro. Un peleón del futuro. Vamos a lanzar bien duro. Vente pa' acá para pelearte. Y enamorarte. Valorante. pol bleón, Todas las bendiciones me llegarán. Todas las bendiciones me llegarán. Todos tienes dos garmentos, pero mamás estoy, me llegarán. Tú no eres normal Aún de vayas te van a mirar Por eso con otras yo me quedo Tengo el mejor aquí pa' surgir Me tengo que convertir El sistema estoy burlao Ten cuidado, córrete pa'l lado Tú existes pero puedes seguir No me voy a detener, yo voy a crecer Yo voy a poder, no amanecer Para ti pa' mí, yo te quiero a ti Me puse pa' mí Pa' que tú la pases bien Te traje un perreo, mami, más te mal deseo Esto es hasta que salga el sol Quedo loco cuando yo la veo Cuando atojo el meneo Cuando conmigo quieres quemar el flon Tú solito me quedo Y aquí ya no te espero Y esto se me pasará con una botella de alcohol Aunque mola, aunque mola Ahora pone el tiempo quizá Pero pa' mí será mejor Yo te quería de que eras menor Pero le diste puro color Esto es pa' ti, mami, sé que tienes varios peces No le estás lienta Cabrón Toda la cosa, en mi vida, en mi vida Toda la cosa, en mi vida, en mi vida Toda la cosa, en mi vida, en mi vida Por eso cuando salió me quedo Hoy me voy pa' la calle a jangar Tengo el mejor aquí pa' chucir Me tengo que convertir La chiste, me estoy burlao' Te ten cuidado, córrete pa'l lado Tú existes, pero puedes seguir No me voy a estrenar, yo voy a crecer Yo voy a poder, no amanece Me puse pa' mí, me puse pa' mí Me puse pa' mí Me puse pa' mí Estresada estaba y pa' la disco salió Quiere olvidarse de todo lo malo que le pasó Mami, para eso soy yo Solo márcame el teléfono Solo tengo 19 Me fui a comprar dos Mercedes Te paso a buscar a las nueve Pa' que janguemos Pa' que bailemos Pa' que brindemos como todos amanecemos Llévame y habla' Llévame un ratito contigo Que quiero perrearla De lo que viajé a conmigo Blanquita como la neve Como tú nadie se mueve Lo viste ahora en secreto Se te ve perfectos Hoy día se arregló Estresada estaba y pa' la disco salió Quiere olvidarse de todo lo malo que le pasó Mami, para eso soy yo Solo márcame el teléfono Brilla, ma, que es mi cadena Ella es mi nena Lita está por si hay problema Ma, y te vale la pena Yo saco el fullete por ti Te cuidaré si tú cuidas de mí Cansa en ti cuando voy por ahí Soy feliz, convierte feliz Cuando yo te veo, lo jogueo Dile al DJ que suelte el perreo Fumateo, pegagueo Te volteo y te bloqueo Vámonos, vámonos, mami, vete conmigo Vámonos, vámonos, una noche yo te pido Después del like, quiero darte rastillo Me gusta mi brillo, brillo sencillo Rompe la usa, ahora muéstrame el bikini Tu tanto se marca con esa esquina Tus piernas se abren como abro el Lamborghini Rújate el cine, modelame tu mini Suelta, bote de espalda Yo quiero lamberto, te desalaga Pide lo que quiera, no me importa lo que valga Tú no eres un guinete, pero me cabalga Yo quiero romperte el culo, no tu corazón Un perreo contra el moro, tú eres mi bombón Bailamos reggaetón, bailamos reggaetón Por tú no soy tu corazón, él es la idea menor Cuando, cuando yo te veo, loco quejo Dile al DJ que suelte el pelejo Fumeteo, pegagueo, te volteo y te bloqueo Vámonos, vámonos, mami, vete conmigo Vámonos, vámonos, una noche yo te pido Después del like, tú quiero darte rastillo Me gusta mi brillo, brillo sencillo Volvía Eres el intermotivo No me va a entender, solo déjate querer No me insultes en el poder Te enseñaré que la vida es fea Aliga la batalla es por ella No hay nada que perder Yo te ayudo a florecer Y te ayudo a la manajer Y eres mamá que la estiria Y eres mamá que la estiria Yo, yo, yo soy tu criminal Que te pone a perrear Ese culo mío, tú eres la oficial La especialista, la dueña de la pista Ninguna como tú mami, eres la original Hoy día te voy a llevar A donde no te han llegado Y tranquila que nada te va a pasar Si alguien te toca yo lo explico Con el barrio de andalero Humilde y sincero Que tú me dices yo me pongo pa' ti Justo vamos a hacer dinero Mami, yo te quiero Siendo feliz Princesa, tú eres mi luz Mami, no me pago en la luz Contigo yo me siento full Bailando en el club Tanto que yo Y yo eres mamá que la estiria De corazón te hago este coro Pa' que sepa que te adoro Que tú eres mi tesoro, eres mi nena Pa' que yo me meto en cualquier problema Eres mala pero también nada es buena Sola se pone en pose En cuatro quiere que la roce Te vayas son las doce Toma pa' que no voce Me voy a hablar con el tío Y me dijo que Y yo eres mamá que la estiria Te lo duele a la fea Te lo duele a la fea Te lo duele a la fea Te bloquea, mami, pelea Te bloquea, mami, pelea Te bloquea, mami, pelea Te lo duele a la fea Llegar a la meta Si calabro directamente a Dragon Ball Z Llegar a la meta Voy a andar con la combi completa en la porcheta Y seguiré Me lloraré Me lloraré Nuestro país Te conoceré Hablaré en inglés Ruiz Putón Solas zapatillas Tal y la letra es sencilla Cuidame este fino que brilla Uyí visto a la chiquilla Ya verás, ya verás, el momento llegará Dólar esto es lo que quiero y yo verás Los billetes de cienes, te estamos matando Fronteando en el Mercedes, ven, ven, ven Vente pa' acá y lo hacemos bien Comprando, gastando los filles, enrolando tú arriba, saltando Te siente bien, yo la voy a dar lo que pilla usted, bebé Ella bebe y fuma, también se perfuma Cuches en él, te quiero meter a provecho que la vida es una Conmigo está segura, ella está más dura Me voy a joder para todo atender Un guerrero de la calle Que pasó de menos con los demonios Y eso me motivó Hace fuerte a ser un maldito A no soltar la globa estoy elevando el hito Los días un nivel dio Atentamente la leyenda De pequeño vivo mi calle rapida y violenta Mi música será como un kilo de cocaína a tu lado y te tienta Que yo no puedo hacer con venta Aunque se ocupa que tú aprendas Un día no la dieron, un día lo consigo Quizá que un día se arrepienta Por eso aprovecho Borra yo en poder y en mi reflejo Yo veo que puedo y si veo que puedo voy a disparar Yo tiro a matar, le voy a meter, voy a coronar Dale a lo maldito, la voy a clavar Nadie me va a entender Todo lo que yo ahora vivo Pero van a comprenderme Todo lo mío Qué linda mujer Fuera por mí la perreo Fuerte me voy a pegar Tienes party, te veo Ya verás 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 Ahora le trae lo que quiero Y yo verás Los billetes de 100 Tienes fin Tienes fin Los billetes